Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi, dulce gomi, gominola Oleo Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Baden, baduli, fiesta, baden Baduli, fiesta, breading Va bien, va a dole, llesta vandín, va a dole, llesta bredinc, va a dole, llesta, llesta pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, 버cito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, 버cito gomin, g Coleman, dulce gomin, gomin, gominola Oleo No les oléillas Trecesitos Dulcé Trecesitos Dulcé Gomi 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 nola Gomi 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 nessa Verdín va a dole y fiesta DieuASS �ý fiesta fiesta, fiesta pop Baideng, báidul y fiesta Bambin, báidul y fiesta Breideng, báidul y fiesta fiesta pop Yo soy tu Gominola Tocito gomin, 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 gominola Yo soy tu Gominola Yo soy tu Gominola Tocito gomin, gomin dulce Gomin, gomin, gominola ¡Oleo! Tres pesitos dulces Bailamos el can-can No tenemos pelo Y cantamos el refrán Tres besitos dulces Tres besitos dulces Gomi, 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 g Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Positro gomin, gomin dulce, gomin, gominola ¡Olé, ó! Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop